Electric Night 5K Shine and Run Vamos a estar recorriendo el Parque del Arte, el Parque Lineal Y todos los corredores van a ir brillando con su kit de corredor Que incluye vara de luces, pulseras, lentes, playera, el número de corredor, etc Ese día las luces van a estar apagadas y el reto es que los mismos corredores hagan brillar la ciudad Es un evento en el que no solo se corre, sino que también hay shows y mucha diversión programada Se va a montar un escenario espectacular con pantallas, con un podio para el DJ Que va a estar presentándose Traemos una producción bastante grande, arcos con luces, figuras gigantes que van a estar durante el recorrido Y bueno, cada kilómetro es una estación de fiesta Entonces cada kilómetro que vayas llegando vas a encontrar un tipo diferente de música Y la gente se va a poder parar ahí a disfrutar, a pasar un buen rato Y es un evento sin competencia, sin límite de edad Nuestro objetivo como empresa es fomentar el deporte en las familias Y es parte de nuestra responsabilidad social Entonces es un evento en el que pueden ir los niños, en el que puede ir el abuelo En el que pueden ir en familia y disfrutar Es un evento sin competencia y sin límite de edad Así es, nos ha tocado en muchas carreras que llevan a las mascotas con pulseritas y todo el equipo de neón Y se ve impresionante, realmente hace un evento que le gusta mucho a la gente Y bueno, me gustaría mencionar los puntos de venta de la carrera Ya estamos a la venta en hazdeporte.com En todas las tiendas Mr. Tenis de la República En Vía San Ángel estamos en la crepería y en ataquear Y en Mazarik estamos en el kiosco de Ticketmaster También vamos a tener algunos puntos de venta móviles En el Parque del Arte y en el Parque Lineal Aquí en Estrella de Puebla también vamos a tener puntos de venta Es un evento que quisimos poner a un costo accesible Son 280 pesos, bien retribuidos en un kit Que incluye la playera oficial, que incluye el certificado de participación El número de corredor, incluye todos los artículos de luces que van a vestir ese día Incluye la hidratación, incluye el acceso al evento final Y el acceso a la rifa de patrocinadores Al ser un evento sin competencia, no hay premios para el que llegue primero Si no hay premios para todos los que entren a la rifa Todas las personas que porten su número de corredor Van a poder participar en las rifas de patrocinadores Y ya tenemos más de 100 premios para regalar Desde cenas, tenemos relojes, noches de hotel Y muchas otras cosas más que ese día del evento lo van a saber Claro que sí, pues bueno, al ser un evento en la vía pública Pues nuestro principal apoyo son las instituciones gubernamentales Que se dedican a garantizar la seguridad de las personas Entonces estamos trabajando de la mano Ya con bomberos, con seguridad pública, con tránsito, con la Cruz Roja De hecho, el día de hoy tenemos un scouting por donde va a ser la carrera Para poder ver punto por punto donde se tienen que ubicar Y sobre todo, pues garantizarle a ustedes que van a estar seguros a la hora de correr A la hora de llegar al evento Y que van a disfrutar un buen momento La verdad que nuestra idea es garantizarles un buen momento Y que sea inolvidable Durante el show viene un robot que va a hacer un espectáculo con luces Con humo, con fuego, entre otras cosas La verdad que no se la pueden perder Claro que sí, estamos esperando alrededor de 3.500 personas Esa es la meta sobre la que estamos trabajando ¿Por qué elegir ahora Puebla? Pues bueno, es un lugar espectacular Un lugar que tiene mucho crecimiento En los últimos años se ha hecho una infraestructura en Puebla muy grande Y prueba de ello, pues es el área donde va a ser el evento La estrella de Puebla Creemos que va a ser uno de los eventos más espectaculares que hemos realizado Por el gran escenario que vamos a tener Somos una empresa que está ubicada en el sur del país Que en el último año hemos venido realizando muchos eventos en Quintana Roo Teniendo una sede muy importante en Playa del Carmen En el lugar en el que hemos hecho ya cuatro carreras Hemos estado en Cozumel, hemos estado en Cancún, en Tulum, en Yucatán Y hemos venido realizando varios tipos de eventos Carreras de colores, carreras de terror Pero sobre todo el Electric Night 5K Shine and Run Es una carrera muy original y particular Para todos los participantes que se inscriben en ella Pues si nos lo permiten ustedes, el público Que son los que al final deciden si venimos o no La idea es venir cada año Y con esta carrera abrirnos la puerta de Puebla Claro que sí, pues saludos a la revista Sociales Puebla Y a todos ustedes que nos hacen favor de leerla Y de enterarse de todos los eventos También les quiero recordar nuestras redes Estamos en Facebook como CC Producciones En Twitter como arroba Electric Night 5K Ahí pueden encontrar toda la información de la carrera Y estar pendientes de todo lo que ocurre con este evento Y estar pendientes de todo lo que ocurre con este evento ¡Gracias!